Yo quiero agradecerle a ustedes porque más de uno me ha llamado para que yo hable y no quería emitir opinión porque para mí es un momento muy doloroso, muy triste después de más de treinta y pico de años. Si bien, claro, el presidente del club tiene un empuje bárbaro, un entusiasmo terrible, a lo mejor se olvidó de que, en tanto, porque trabaja mucho, es cierto, que yo tenía un convenio firmado, el convenio del club vigente, está en administración del club que cualquier socio le puede pasar a buscar. Habíamos el 5 de abril del 2021, o sea, este año, este año se hizo la asamblea ordinaria, donde ustedes pudieron ver que se me renovaba el contrato, dejándome la pileta y la escuela de fútbol, y se eliminaba el famoso 80% que jamás cobré, que lo saben, ellos lo saben, lo saben todo, todos admiten y todo que es coherente, y analizan la situación que si yo hubiera cobrado el 80% de toda la actividad del club, porque uno no podría estar como está. Eso es lo que me molestó, porque el contrato, ni bien Diego Ayala me acompañaba para hacer la nueva lista de la comisión directiva, lo primero que hice es mostrarle el contrato. El contrato lo sabía todo el mundo, yo no lo escondía nadie. Sí es cierto que hasta la asamblea, y lo digo con humor, es cierto. Digo, muchachos, quédense tranquilos que hasta la asamblea, que la anulamos, como está anulado todo el 80% de eso, yo me voy a quedar con la pileta, y se lo escribí en un papelito como este. Eso es cierto. Porque la palabra para mí en la vida vale más que cualquier cosa. No lo hice bien. Les puedo asegurar, ahí sí tienen razón. Pero ahí también lo que estoy diciendo yo, está la recensión a partir del 5 de abril. Me vinieron a ayudar al club, es cierto. A ver, no tengo palabras, porque la verdad que en plena pandemia venir a ayudar a un club era difícil. Nos agarró con la compra de las luces, con la compra de las jirafas, que bueno, con recursos propios, esos míos, lo abonamos. Gasté dinero, como dijo él, y le agradezco que lo haya dicho. Le puse dólares y recibo pesos, que en un momento me lo van a abonar. Nunca lo apuré, ni a Lorencito, que era el tesorero, y bueno, ahora tuvo que estudiar y empezó a trabajar. Y el pro-tesorero era Gonzalo Bollero, y el que está a cargo de la administración, jamás. Y seguí metiéndole al club con muchas ganas. En plena pandemia no habíamos terminado de pagar lo que le estaba diciendo, y se nos filtraba agua en el polideportivo, y bueno, compré el impermealizante, un montón de latas, porque era muy triste ver la humedad que tenía el polideportivo, que está hermoso, no sé si ustedes lo vieron. Y estaba todo perfecto. Y no es que cuando empezó el ingreso yo me banqué los sueldos de Pita, del Paragua, en plena pandemia pagué los servicios, y estábamos cerrados. Y bueno, pero había que pasar. Y ellos realmente me ayudaron. Es la verdad. Cuando empezaron un poquito de ingresos, bueno, tuvimos un inconveniente que ya lo habrá explicado, no sé, Lalo o alguno de los chicos, por el pago de la jirafa, bueno. Pero por lo menos ya son del club, me quedan nada más muy poca plata, no llega a 100.000 pesos. Y ya son del club. Como le digo a todos, todo el dinero que puse en el club es del club. Y como me preguntan muchos, el asunto de la pileta, bueno, era mis recursos. Pero en pandemia, lógicamente, no había ninguna entrada, pero sí había que seguir pagando, porque el gas bien igual, la luz bien igual. Y bueno, intentamos por todos los medios de seguir hasta que llegó esta situación. Esta situación, Lorenzo, como le dije, empezó a manejar el dinero, después no pudo, después Gonzalo. Hicimos unas cuantas tratativas. Yo el error que a lo mejor cometo es cuando digo mi club, mi club de sentimiento. Porque después de tantos años, está claro, porque uno va a otro pueblo y dice el club de Guarneri. O el club de San Carlos. Ah, el que está el pelado. Y a mí me reconforta eso. Si bien es claro, hice las dos piletas, cuando el club estaba con la luz cortada, cuando Pablo Izquierdo, que nunca lo nombré, pobre Pablito Izquierdo, me hizo un, una, ¿cómo se dice? Plan de pago. Era un plan de pago. Gracias, Juan. Un plan de pago para pagarlo. Bueno, se hizo muchísimas cosas. Se hicieron las dos piletas, después se desmatizó. Y bueno, y el club fue creciendo. Esa es la realidad. La escuela de fútbol nunca fue un ingreso importante, sino es el recurso genuino que tiene el club y el material que hay que pulir para que salgan tantos chicos y ganar tantos trofeos y campeonatos. No es que lo gané yo solo. Yo fui el formador, el iniciador de esto, como el iniciador del club. Hoy el club, si ellos no hubieran venido, yo estaba solo. Es la realidad. Y yo necesitaba gente. Gente que llevaba a los chicos al club, que fuimos a Mar del Plata. Los chicos, invité a todos los chicos que estaban, pero la juventud es brava, me incursionaba en comisión directiva. Me acuerdo que a muchos chicos que ya son grandes, cuando fuimos a Chile, fuimos a Entre Ríos. El club sí no estaba en distintos lugares y provincias. Y a nivel nacional, a través de los torneos argentinos. Diego Ayala y el Rol Escudiero vinieron, los trajimos, porque yo fui el técnico, yo hablé con ellos, pero los trajimos con los chicos de una comisión directiva, sin tanto empuje como ellos. Esa es la realidad. Pero bueno, llegamos a esta situación donde el 5 habíamos firmado ese convenio, que lo acaban de leer y saben cómo es. Yo seguía aportando mis ideas futbolísticas hasta último momento y en un momento me encuentro con que convocan un saludo extraordinario y no me dicen nada. Qué raro, porque yo trabajé con fútbol infantil, fui con las inferiores, fuimos a jugar con obras, tenía un programa con Brón de Arrecife, la coordinación de fútbol andaba bien. Y bueno, me encuentro con eso y bueno, asamblea extraordinaria, convocé a los chicos de inferiores y todo que le decía que lamentablemente si no tenía el apoyo de la comisión directiva, con tonto año del club me iba a retirar. ¿Cómo hice ahora? Yo ahora termino martes y jueves la semana que viene y me retiro con mucho dolor. Me dicen que no tengo dolor. Si vos me decís que tenés cara sorriente porque me voy, no sé qué cara tengo, tengo una cara normal, pero sí satisfecho del deber de haber hecho lo que sentía porque en muchas y bueno, y agradezco a la gente de Capitán Sarmiento el apoyo porque el apoyo moral y masivo eso me da aliento para continuar. No sé si me queda hacer una pregunta pero le puedo decir. Yendo al contrato que acabamos de ver que nos diste para que tuvieramos la posibilidad de leer bueno, no es un contrato que está hecho desde el casa uno que adivina puede entender que ahí hay una mano legal que construyó ese contrato. Sí, sí, lógicamente, siempre y está corroborado el anterior por Lali Charro con fecha creo que abril del 2000 vos estás hablando del mío. ¿De el actual? ¿De este contrato que supuestamente ese contrato lo tenía que hacer hablamos con Gonzalo Bollero y Oscar Ravelino para que confesione el nuevo contrato? ¿Y está confeccionado? No, no está confeccionado porque ellos llamaron a Asamblea Extraordinaria y bueno, fueron por el otro lado. Me duele la acción nada más. Si hubieran manejado de otra manera. Después de saber tu decisión digo, la comisión directiva estaba sabiendo tu decisión ¿se acercó alguien de la comisión o la chava contigo? Yo sigo charlando con ellos y todo. Son posturas diferentes. Ellos me quieren pagar un sueldo me quieren pagar jubilación porque me faltan unos años de aporte porque tengo los 17 años de banco y creo que 10 de monotributista y bueno, estarían faltando 3 o 4 años. Pero como le digo yo no puedo cobrarle a mi club. Me ofreceron una buena suma de dinero. No es que me menospreciaran y me dijeron que me doy esto. No, no, por eso te digo son maneras distintas de ver las cosas. Que a lo mejor ellos son... ¿Esta comisión te ofreceró una suma de dinero para que lo que quede? Y yo le dije que no. Que por el momento no. Le tengo que tomar porque yo siempre con los recursos que yo hice en el club me cobraba. De la pileta el mes pasado porque se nos quemó una caldera estábamos pagando 500 mil pesos con Lucho que si la pagamos de lo que ingresa de la pileta pero ¿qué pasa? Dice pero vos la pagás de la pileta ¿y dónde la voy a pagar? Si no, no pago de la pileta a mí me ingresa más dinero y Lucho se tiene que ir tiene que cerrar. Es así. Todo tiene que estar bien hilvanado como dije siempre yo el club me tiene que servir a mí como fue siempre y servirle al club. Ni yo puedo estar mal como dije toda la vida eso no sé si ustedes escucharon algo diferente ni yo puedo estar mal y el club bien ni el club fundido y yo lleno de plata. Es una consecuencia. Además cuando yo dejé el Banco de Provincia me hice cargo del club andaba con la construcción ustedes lo saben porque mi viejo lamentablemente se me lo llevaron a los 52 años que de arriba me voy a estar mirando socio fundador del club con mis tíos toda la gente del barrio y bueno me encontré con la construcción que sería pero llegó por un momento el club la escuela de fútbol y todo todo el compendio no lo podía absorber entonces me dediqué exclusivamente al club. Miguel ¿por qué supones que se puede haber desatado todo este problema? No simplemente por pensar diferente Nada más que por eso no hay otra cosa No no para mí Vos decís que no hay otra Y si lo hay capaz que ustedes investiguenlo yo no lo veo pero bueno capaz que ustedes son periodistas yo soy entrenador de fútbol y coordinador ¿Te ofrecieron de algún otro club sabiendo de que vos te estabas yendo de Sancagua alguien te fue a ver de algún otro club de la ciudad? No me llaman por teléfono uno de Arrecife y uno de Capitán también ¿Te llamaron? Claro pero yo le aclaro San Carlos es mi club yo no voy a jugar contra mi club mi club pero en el sentimiento yo no podría En el corazón Más vale quiero que me entiendan bien si se juega en otra liga porque en otra liga me llamaron el club de la liga y el club que quieren ingresar pero no este año no este año no y tengo que evaluar sentarme con los dirigentes son muchas cosas se tiene que dar un compendio de que tiene que ser una cosa seria o sea que no hay forma de que vos vuelvas a Sancagua si, si le dije que vos algún día volveré ajá no, no usted ni sabe la cantidad de chicos que formé que me llamaron ¿algun día volveré? ¿qué? se trata cuando cambien la comisión y cuando cambien las ideas algún día volveré digo porque vos dices que tenía ideas que no se comparten son ideas diferentes son ideas diferentes que a lo mejor se podrá consensuar en un tiempo no muy lejano hoy estoy dolido y me voy pero les aclaro me llaman los padres de fútbol de inferiores de infantiles y le digo no, no el club va a seguir va a seguir los chicos que están trabajando son muy buenas muy buenas personas yo me rodí siempre de muy buenas personas en el aspecto deportivo estamos después hay diferencias en los seres humanos grandes pero en el chico a mí me encanta dirigir chicos me encanta más que los grandes por eso le digo que los que van a seguir porque hablé con los técnicos y hablé con muchos padres que me Miguel ¿cómo llegaste a esto? ¿qué podemos hacer? ya está sigan con los chicos ahora en lugar mío va a estar Juan Imaturano que me dio ok o sea yo Martín voy a seguir en el club dando fútbol y Juan me va a reemplazar he hablado extraoficialmente con un par de chicos que están en la comisión y me piden por favor que no me vayan pero le digo es más fuerte que yo yo quiero verlos a ustedes a cualquiera de ustedes con mi trayectoria y sentir lo que me pasó lo quiero ver a ver qué actitud tu maría a mí me puede ofertar una fortuna para que me quede hoy no me quede yo sé que San Carlos en mi casa fue mi primera casa en el momento he llegado a dormir en el club y no tengo el consenso general entonces como no estoy acostumbrado a tener un consenso general yo me fui a la compromisa también con la causa es porque era empleado y ellos me ofertaron un sueldo me podían hacer ofertar un sueldo no sé altísimo olvídate no tengo inconvenientes económicos o sea que acá lo que hay que zanjar son las diferencias con algunos de los miembros de la comisión directiva actual sí de los cuales voy a seguir hablando de los cuales salir el grupo de San Carlos pero antes de salir les dije muchachos si necesitan algo o se encuentran con inconveniente no duden en llamarme no duden porque yo quiero como le digo a todo el mundo y se ríen un palo vestido de verde contra otro y quiero que hayan un palo vestido de verde ¿me entienden? yo gana San Carlos cualquier actividad y soy feliz perdimos la final hace poco y a las 5 de la mañana les cuento todo yo me desperté perdimos una final por pelares increíble 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 y bueno yo a las 5 de la mañana te asaltaba en la cama ¿me entienden? eso eso es un sentimiento yo a todos los chicos les enseñé ese valor a los chicos del club orden disciplina valores código sentido de pertenencia ¿estamos? entonces todo lo que eso enseñé durante 30 y pico de años esos códigos son fundamentales para mí Miguel en marzo que no está tan lejos hay asamblea en el club se renueva nuevamente la comisión bueno por ahí hoy es muy pronto pero bueno ¿tenés intención de participar en la asamblea de marzo? no, yo no ya me llamaron unos paro de pibes del club le digo no, yo administrativamente no quiero saber nada yo voy a volver al fútbol como ahora estaba en el fútbol y ojo que el club está ordenado yo no cobré porque yo di la palabra que me pagaban cuando podía esa es la realidad ¿estamos? y recibí pesos en lugar de dólares porque yo lo acepté para ayudar al club ¿no? eso no nada y el club está ordenado estamos bien lógicamente faltan un montón de cosas que ahora yo creo que con la disciplina basque con la concepción de la gallita que se hace también se hizo la recensión va a andar muy bien ¿estamos? eso no tiene pero yo si vuelvo vuelvo a la parte futbolística nada más yo administrativamente que se preocupen los más jóvenes ¿el convenio con el colegio inglés es algo que puede tranquilizar las comisiones del club de acá a 80 años la posibilidad de contar con un ingreso de ese tipo? sí yo no creo que va a haber ese inconveniente con eso se lo hicimos hace muchísimo tiempo y un ingreso importante en el club dicho sea de paso si no hubiéramos tenido ese ingreso la hubiéramos pasado más la ve como dice el refrán con más inconveniente de lo que tuvimos que gracias a Dios ya salimos a flote bien y el sentimiento con la tristeza decepción estoy dolido no lo puedo transformar en palabra estoy dolido porque hacer esto no me pareció justo no di vuelta nunca jamás di vuelta para hacer el contrato el contrato está hecho nada más ¿que te hubiesen dicho modificamos los porcentajes? ningún problema si lo habíamos modificado yo no no tengo inconveniente yo sé que algunos de la comisión por eso digo parte de la comisión directiva algunos de la comisión ni sabía lo que hicieron porque ellos se creían que ya estaba ese convenio que firmamos el 5 de abril ¿me entendés? porque no no tengo problema inclusive varios pibes que me llamaron que no son de la comisión le expliqué cómo desnivel esto es así 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 ¿sí?